En tu nombre es Marzo Dio, de tu heronía vamos a cantar, que la dejo ya en el promen, me has salvado por tu amores. Tu eres venido por tu, para mostrarme la vía, el mío debito ha imparado, su la cruzio Dio, te han mostrado en la ropa, ha risolto, y tú te llamo tanto, Dios Jesús. En tu nombre es Marzo Dio, de tu heronía vamos a cantar, que la dejo ya en el promen, me has salvado por tu amores. Tu eres venido por tu, para mostrarme la vía, el mío debito ha imparado, su la cruzio Dio, te han mostrado en la ropa, ha risolto, que la cruzio Dio, de tu heronía vamos a cantar, y tú me has salvado la isla, el mío debito ha imparado, Había trovado vida, luce y libertad, la gloria del Señor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Su Cristo vincerá. Si, Jesús, Jesús, accepterá con todo el cuor, que habrá coraje de seguir la veredad. Si proclamará la salvezza del Señor, la vida eterna, salvación y libertad. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Sol Cristo vincerá. Su Cristo vincerá. E la Sua promessa que mai le noverá. Il Sua promessa que noverá la salvezza del Señor, gloria, 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 aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Sol Cristo vincerá Aleluya, Sol Cristo vincerá 554, número 554 Vamos a brillar, Señor, solo para ver el nuestro corazón Viene solo para el nuestro Señor, aleluya Aleluya, Señor, vale brillar Tú eres santo, salvo, si tú brindas Fame brillar, Señor, fame brillar Viva el Señor, que tú me volverás Viene solo para la noche más alta, Señor Viene solo para el nuestro Señor Y hoy seguiré Viene solo para la noche más alta, Señor 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!